Un muñeco regordete decorado con camisa a cuadros, sombrero y bigotes de trapo, es una de las representaciones que las y los mexicanos utilizan para despedir el año viejo. Esta figura se acostumbra a elaborar días antes del 31 de diciembre, para después, en compañía de toda la familia quemarlo minutos antes de recibir el año nuevo. Sin embargo, a pesar de que los tradicionales muñecos de año viejo se elaboran en casa, con algunos trapos o artículos viejos, en la central de abastos de la capital oaxaqueña, la señora María Soledad se da a la tarea de vender estos simpáticos productos. Pues tuve una revelación desde hace muchos años, y creo que he superado con esa alegría que Dios me ha permitido, porque la casualidad es de que lo puse en la casa de ustedes, todos se admiraban del viejo, le ponía yo sus botellas, su licor, y pues la gente que pasaba separado. Entonces, la realidad es que me gustó, y he superado trabajando con los viejos. Gracias a Dios, llevan gusto de comprarlo, se alegran y me alegro yo. María Soledad narró que los muñecos de año viejo se fabrican con seis meses de anticipación, actividad en la que participa toda la familia, quienes con acerrín y periódico llenan los robustos cuerpos de cada uno de los personajes. Tiene muchos años, tiene muchos años, es mi poco sostén, porque se elabora, y seguimos adelante, a veces hay 20, a veces no, lo que Dios nos dé, desde agosto, agosto para la temporada, porque es laborioso, se lleva su tiempo. La representación del año viejo oscila entre los 150 y 200 pesos. Cabe destacar que cada personaje cuenta con su propia identidad. En el puesto se pueden encontrar médicos, locutores, carpinteros e inclusive el Sancho. Finalmente, la señora María Soledad invitó al público en general a no perder las tradiciones decembrinas, las cuales preservan la identidad mexicana y sobre todo, unen a la familia. Viene mucha gente de fuera, japoneses, turismo, y se alegra por la tradición de nuestro estado. Qué bonito, qué bonito es esto, me alegra a mí. ¿Qué se ríen? Claro, si vean el maicero lo que dice, está alegre el señor, contento que quiere tres, tres de estos, imagínense. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.